bienvenidos orcos míos un día más a mi canal y a un nuevo capítulo y una nueva serie estamos en hearts of iron 4 esta vez estamos jugando sin mods y estamos jugando con el tercer reich o la alemania nazi vale estamos jugando en una partida no histórica reeditando un poquito lo que hicimos hace tiempo ya en el canal pero bueno hacía tiempo que no jugaba con alemania y me apetece jugarla me apetece jugarla un poquito pues como la suelo jugar yo haciendo títeres y esas cositas y aparte evidentemente de conquistando como es una partida no histórica tenemos esa un poco cositas que van a pasar que no estaremos preparados es decir no estaremos preparados pues para algunos eventos que irán pasando porque en principio serán random vale es decir no va a ser un enfoque histórico entonces nos tenemos que ir adaptando las diferentes circunstancias que vayan sucediendo no obstante evidentemente vamos a jugar con el partido nacional socialista obrero alemán es decir el partido nazi y obviamente jugaremos con hitler dicho esto pues los primeros pases evidentemente va a ser industrializar el país mejorar nuestro armamento hacer más tropas todas esas cositas que tenemos que ir haciendo al principio de una campaña como no ya sabéis que vosotros podéis darle un buen like si os gusta la idea de la campaña pues podéis suscribir y activar la campanita si acabáis de llegar al canal y como no os recuerdo que si sois miembros del canal podréis ver todos los vídeos de forma anticipada ya sabéis por menos de un eurito al mes dicho esto como siempre os animo a comentar aconsejar y a dar vuestra opinión sobre esta nueva campaña primero de todo que vamos a hacer pues evidentemente meter todo nuestro ejército en un momento en un solo general vale no no me voy a currar mucho eso este mismo me da bastante igual de momento esto tenemos mira algún romer me parece perfecto evidentemente está por eso de tropas pero cuando le haga esto pues ya no sabes luego ya más adelante haremos grupos y demás pero ahora no nos interesa porque no vamos a entrar en ninguna guerra por tanto no hay que organizar demasiado el ejército eso sí aquí también y bueno recordar que la alemania actual acabaría aquí que esto de aquí ya sería polonia pero bueno yo no sé la verdad es que los repartos en las guerras mundiales a la alemania nunca le ha ido muy bien precisamente porque ha perdido siempre pero bueno vamos a desarrollar esto aquí también iremos plano industrial perfecto la construcción también y también iremos por el apartado electrónico en cuanto a enfoques 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 vamos a intentar ir por la parte industrial primeramente tenemos cuántas fábricas 28 fábricas vale y ya veo que estamos haciendo chasis de tanque ligero que es el panzer 2 aquí tenemos artillería remolcada equipos de frentería que estamos haciendo el carabiner 98k bf 109 que por cierto hay déficit el juego 87 el g 111 submarinos muy antiguos no sé por qué están haciendo esos submarinos antiguos pero los vamos a dejar terminar lo que sí que lo que nos decía es que nos sobran fábricas vale vehículo blindado de entreguerras eso es verdad que no lo suelo tocar mucho porque hace tiempo que no juego sin mods a este juego entonces vamos a poner esto de momento que lo pondremos ahí a la altura a la altura de nuestro amigo el camión el opel el opel blitz vale trenes y eso estamos haciendo trenes estamos haciendo hagamos trenes siempre son necesarios aunque haya bastante superávit qué más no estamos haciendo equipo de apoyo estamos haciendo espero que sí equipo de apoyo sí tenemos artillería remolcada pero no tenemos el antiaéreo remolcado el flak 30 que también se utilizaba contra unidades de tierra pero bueno de esto ya lo tenemos revisado por aquí chasis de tanque expresado básico no voy a hacer 87 avión de transporte si me interesaría el bombardero estratégico ya lo estamos haciendo pero es el bombardero táctico no el que estamos haciendo bombardero táctico sí pues bombardero estratégico también nos vendría bien hacerlo el 219 no no ni lo conozco está bien la verdad y de momento eso en cuanto como vemos que en 109 tenemos poco vamos a meterle 3 vamos a intentar poner esto también las fábricas más y vamos a pedir el caucho a las indias orientales directamente perfecto equipo obsoleto en producción de esos son los barcos que habíamos visto ya vale perfecto vamos a ir dándole ya el play que vaya haciendo cositas esto es de hecho como están en línea le vamos a meter un nuevo general angetreten y si bien a este le vamos a poner del color rojo más fuerte al otro le vamos a poner del color negro directamente no blanco vale perfecto ok también tener en cuenta que no estoy muy acostumbrado a jugar con el juego vainilla bueno vainilla sin mods así que cualquier consejito para refrescar ciertas cosas serán bienvenido añadimos esto añadimos una de panzas también que eso nos generará déficit pero bueno ya se irá arreglando de momento con el tanque ligero más que suficiente y también vamos a intentar ir haciendo mejorando ya todo el tema de infraestructura aquí como veréis con la diferencia del movimiento aquí no tenemos que desarrollar la economía sino simplemente el tema industrial de fábricas civiles y esto cuando tarda 17 de febrero 36 4 no va rápido pero tampoco va lento lo que sí podríamos es si acaso subir una de las fábricas civiles vamos a darles prioridad de momento la infraestructura la infraestructura ya llegará de momento pues que se meten por aquí y por aquí de momento no me deja Italia se prepara a anexionarse el sotanato de AUSA corren rumores de que la anexión del sotanato de AUSA por las fuerzas de Italia puede ser inminente se han visto tropas de Italia arrodilladas al frente de la nación aislada y las fuentes indican que se está ejerciendo presión diplomática en la USA para forzar una capitulación sin el reglamento de sangre queda por ver si Mohammed Yayo puede resistir la presión de Italia pero la situación no parece prometedora se somete a la exigencia de Italia exactamente pum pum que no van a esperar pero muchos sotanato de AUSA acepta la exigencia de subjugadores de acción de Italia aquí vemos al señor Mussolini que es nuestro aliado natural en principio un aliado un poquito patoso aquí tenemos todavía la república española tema de espionaje vamos a crear la agencia ya directamente nunca he utilizado los agentes secretos sin el mod de Millenium Dawn así que habrá que aprender a utilizarlos porque supongo que se utilizarán un poquito diferente supongo, no lo sé al 100% evidentemente muro occidental no, vamos a tirar por aquí modificar gobierno vale, tenemos el comportamiento limitado exportaciones limitadas consejeros políticos pues capitán industrial bueno, sí velocidad de construcción nos viene bastante bien ya que estamos haciendo fábricas civiles pues que vayan un poquito más rápido las construcciones vale, ya tenemos ahí nuestra agencia secreta y a ver vale, aquí tenemos economía civil nuestros agentes están entrenados para asumir el papel civil en territorio enemigo y operar dentro de los sectores civiles e industriales recuperando información sobre la economía y la industria del enemigo vale, departamento militar que es el profesor del ejército de enemigos de suma importancia tal y cual de momento vamos a hacer economía civil venga imagino que no puedo justificar ah, sí que puedo justificar pues podría ser interesante ya cargarnos a Yugoslavia ya directamente sin enfoque ni nada directamente por ellos vale, como aquí me sobran dos soldados estos dos soldados vamos a poner aquí recordad, no tenemos enfoques históricos es decir, estamos jugando a libre verdrío pero sí que es verdad que esto por cierto sí, iba a decir parece el logo de Skoda pero sí, efectivamente es Skoda y de eso podemos quedarnos con Checoslovaquia ya de por sí sin hacer el enfoque si luego hacemos el enfoque pues ya lo hemos hecho pero bueno da igual como digo estamos jugando así enfoque histórico vale esto de aquí evidentemente seguridad aérea apoyo aéreo cercano y tú pues eso lo que sí tú mejor ataque logístico te voy a poner la capacidad logística de enemigo como este sí vale ataque logístico y tú este simplemente ataque logístico superioridad aérea y apoyo aéreo cercano vale aquí de hecho tenemos otro apoyo aéreo cercano aquí bombardero estratégico que es bueno podríamos meterle pues aquí vale y siguiente aéreo también y tú por ejemplo que es el que falta le meteremos apoyo aéreo cercano también más aviación por aquí en este caso venga supremacia aérea y apoyo aéreo cercano segundo tratado naval de Londres firmado ok los delegaciones de Gran Bretaña Francia, Italia, Japón y Estados Unidos se reunieron en diciembre del 35 para hablar de la renovación del primer tratado naval de Londres que restringía el número y el tamaño de cruceros y los submarinos las negociaciones fueron subiendo de tono por la guerra de Italia en Etiopía y por el deseo de Japón de que se considere igual que Gran Bretaña y Estados Unidos vale vale un tratado de estos le pasa que Italia no está atacando sí, sí que está atacando a Etiopía hola amigos ¿qué tal? claro esto sí que ha cambiado que suele ser el tema de influir en las políticas que yo siempre lo tenía siempre influía por aquí y esto supongo que ahora tenemos que hacerlo mediante agentes secretos vamos a meter a este y a ver cómo podríamos influenciar antipartisanos, robo de planos, centramiento de agentes, departamento de criptología claro, me gustaría ponerme en este, propaganda precisamente es lo que quiero hacer propaganda es meteríamos a la gente en propaganda ¿vale? así aprendemos a hacer propaganda con los agentes secretos ¡acto! vale, vamos a meter este aquí vamos a cubrir la frontera con Polonia eso nos mejorará nuestras infraestructuras Yugoslavia reconoce a la Unión Soviética vale maquina de herramientas básicas ok industria concentrada y por aquí maquina de herramientas mejoradas perfecto estamos preparando nuestra capacidad industrial de guerra psicológica perfecto vale tú por probar eso vamos a intentar irnos a Londres vamos a ver 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 tenemos algún mariscal efectivamente mariscal del capo de Jerd von Rundstedt venga adolf Hitler cuestiona la soberanía de choker Eslovaquia. Bueno, eso, que estamos justificando contra Checoslovaquia. Una guerra en principio, como hay poca tensión mundial, de verdad, supongo que tardará. Ahí está, 8 de diciembre de 16. Bueno, tampoco tarde, tonta. Vale, construcción 1. Vale, vamos a intentar... Este es el Boat de toda la vida, ¿no? Este es del 40. Vale, pues esto todavía tiene que esperar. Vamos a seguir, entonces. Es con tema de industrial, excavación, construcción y demás. Lo que sí que... Y aquí quiero 100, ¿sabes? Aquí en Namborgo. Cuando acaben eso, pues ya se irán poniendo. U20, U21, U22. Vale, amigo, vente para acá. Ahora en principio ya están cubiertos, así que haremos otro general y cubriremos la parte de Francia. Alinear Hungría, venga. Organización de armamento, velocidad de construcción de centros de suministros, conversión, incidencia militar. Demagogo fascista, sí. Y apoyo bélico, así nos crece. Perfecto. Vamos a añadir una infantería motorizada. De esta vamos a hacer cinco. Una cosa que me gustaba mucho de Hearts of Iron 2 es que para hacer las unidades te ponían ahí fotos de, precisamente, por ejemplo, la unidad de montaña, de esa gente con esquís y eso. Y a mí me gustaba, me daba bola. Me gustaba más que este tema de los iconitos, pero bueno. Que los iconitos también están bien, son bastante descriptidos. Pero me gustaba más el tema de las fotos. Vale, vamos a poner un nuevo general. Este mismo. Esta vez sí que vamos a ponerlo de color negro. Allí con la frontera con Francia. Radio. Venga, radio informática mecánica. Alinear Rumanía. Etiopía ha capitulado. Perfecto. Una boda real en Brasil. Familia real do Brasil. De hecho, no tengo todas conmigo de Checoslovaquia al ser tan débil, ¿eh? Que tiene, ojo, que tiene ahí bastantes unidades. Vamos a poner aquí... ¿Porche? No. Hensel. Porche lo he intentado, pero creo que no tuvo éxito, si no recuerdo mal. No. 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 De hecho, como en momento Francia no va a ser un enemigo, podríamos poner aquí estas tropas. Vale, pues vamos a arriesgar. Quien no llega no mama. Esto podría salir muy mal, ya lo digo. De hecho, vamos a... Deberíamos haber guardado antes, pero bueno. Guardemos. Bajemos velocidad. Si no son... Vale. Sí. Ya la hemos cagado. Vale, vale, vale. Pues nada, de momento no. Entonces no podemos hacer eso, de momento. Tendremos que hacerlo de otra forma. Tenemos que hacerlo mediante enfoques. Entonces vamos a dejar de justificar. Ya que por el momento no vamos a poder hacer eso. Porque si se une Francia y demás, yo no estoy ahora mismo para eso. ¿Vale? Bueno. Y dicho esto, ya que no hemos podido hacer la guerra y justo íbamos 20 minutos. Me he cagado en los pantalones. Directamente he dicho. Eh, vas demasiado rápido, eh, pau. Pero bueno. Dicho esto, vamos a dejar el capítulo por aquí. Espero que os haya gustado. A pesar de el retroceso en plan. Eh, no, no. Mejor no. Y... Bueno, yo sí que es verdad que eso. Normalmente tiro para adelante aunque me equivoque y tal. Eh... Me tengo que acostumbrar a guardar. Cuando vaya a tomar una decisión que sea complicada, guardo. Y si veo que me va a perjudicar demasiado, pues... Se vuelve a la partida y ya está. Porque, claro. No deja de ser un juego. Tenemos esa, precisamente... Esa ventaja, ¿no? Pero bueno. Chicos, si os ha gustado este primer capítulo. Por este primer capítulo de introducción. Darle un buen like, como no. Os invito a suscribiros y activar la campanita. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!